Chicos, ya estamos en un nuevo desafío de colores Y esta vez, como la última y la anterior y la anterior, la habéis elegido vosotros Quieres que nos enfrentemos el blanco contra el negro ¿Tú, Paula? ¿Cuál de ellos? Blanco Me ha tocado el negro Que la piel se pueda cambiar al color que tú quieras me va a dar muchísimo juego Así que yo llevaré la bruja, ya que estamos muy cerquita de Halloween La bruja totalmente oscura, eso tiene... El pelito Vale, no hay nada... Bueno, ninguno de los dos podemos pisar la meta No, la meta ya sé que no Así que, venga, vamos allá, brujita Con su confeti Por aquí, por allá Vale No, no te caigas Tengo que hacerlo bien para poder rectificar ese pedazo de error Eh, eh, eh Ves, yo no podría haber hecho eso porque el punto de arriba es blanco Y esto por aquí Y yo sí que puedo Así que, perfecto, llegamos... Llegamos a la meta, eh Yo por eso voy por aquí Y me ha asustado cuando dijiste, yo no podría hacer eso Me he, como he hecho un poco... ¿Para qué te confundiste el color? Sí, 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 por un momento Mira, sabes que puedes entrar por la entrada normal ¡Sí! ¡Tartamos! ¡Uy! Escúchame ¡Jope! ¡Cuidado si tocas eso blanco, eh! ¡Ay, me quedé buleada! ¡Cuidado si tocas lo blanco! Debe estar haciendo los proteínos que estoy haciendo yo Yo paso de tocar nada Hay un esqueletito... Estoy flipando No entiendo nada, chicos No sé si... Ya no me va a dar para clasificarme ni de play, vamos Sí que soy yo la primera, o sea, lo siguiente Muy malo tienen que estar haciendo En la mente hay una sombra, negra, no puedes tocarla, ¿no? ¡Eso es negro! Los colores se enseñan mal ¿Lo qué? ¿Eso es negro? ¿Lo qué ves negro? ¿Es azul? No, 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 que me va Yo veo muchas cosas negras como la raya de la máquina que acabas de tocar, eh El pitorrito, el hierrito, por donde pasa el rollo este que se movía, lo tocaste y... Vale No me acordaba de que había muchos problemas a la hora de las sombras, y es verdad Así que... No llego y me apuesta al principio Estoy totalmente troleado Esta partida, estoy muy troleado Esta es tu partida, así que dale caña, eh ¿Qué estabas intentando? Esto Mira, me podría haber girado y pegarte un puñetazo Pero sí que no lo vas a hacer porque vas a ganar igualmente Aquí está el espabelado de la clase Yo no me estoy dando cuenta de si estoy tocando sombras o no Vale, aquí no hay sombras Solo puedes ganar tú esta fase Así que más fácil... ¡Mi ma! ¡Me han tirado 50.000 bolas! ¡Era la buena! ¡Bruja, piruja! ¿Por qué no te tiraste hasta el principio de tocar el negro? Tienes razón, tienes razón Pido disculpas a todas las personas que estéis viendo este vídeo Si me tenéis que machacar, me machacáis en los comentarios Y me decís, Tobal, eres un sinvergüenza ¡Vives en una ruta! ¡Me siento! ¡Así! ¡Un poquitito! ¡Equen negro, lo loco! ¡No hay cosa por la parte! Pero no nos ven la vida real ¡Mucha sombras! Estoy viendo mucha sombras Así que estaré totalmente alerta Vamos con el ladrón de la 113 Yo voy con el chiquelito A pesar de que la princesa me dio bastante suerte ¿Vale? Perfecto ¿Por qué haces para hacerlo tan rápido? No, entiendo Pues por... ¡Ostras! Me ha salvado el obstáculo ese, eh Me ha salvado el culete del ladrón que tengo Me viene un pollo detrás No sé yo, chiquelito ¡Nos vamos por aquí! Bueno, tú también lo estabas haciendo ¡Uf! Acabo de saltar la sombra del palo Pero sinceramente me es súper complicado De hecho yo mismo me estoy pisando mi propia sombra Sí, bueno, pero esa no cuenta ¡Mira con la sombra esa! ¡Liste! Me está costando Esperas tú Me está... Me está costando Vale, por ejemplo, yo ahí ¡Ahí! ¡Qué raro! ¡De verdad! Me parece de color más complicado que hay Es que claro, blanco solo tiene la meta ¿En estas? Sí, sí, sí Si me toca de la nieve, ¿qué? ¡Uh! ¡Qué complicado! Vale, aquí hay un montón de sombras Voy a ir para este lado ¡Buf, buf, buf! ¡Uy, uy, uy! Es que si me da la sombra... ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Por los pelos... Es que me... ¡Claro! Es que vas tú por delante Porque es que yo tengo que esquivar todo ¡Uy, casi piso eso! ¡No! ¡Pollito pío pío! ¡Pollito pío pío! ¡Te viene, viene, viene! ¡Ay, Dios! ¡Te viene, viene! Vale, yo voy a intentar acertar Porque yo estaba... Así de coña, creo que no me has hipisado Sí, que sí, que sí, que yo te voy a ayudar Fíjate ¡Ay, va el chino! El chanjin que tenía las dos tres delicios en otro lado ¡Y PAM! ¡Quizas soy yo! ¡Ah, vale, perdón, perdón! Vale, vale ¡Cobre, echaste el mundo! ¡Madre de Dios! ¡Ela escabechina que estamos montando ahí! ¡Vale! Lo único que me hace ilusión de este mapa Es que el chino, chanjin, se ha clasificado Así que... ¡A por él! ¡Cuidado con los bordes, eh! ¡A por él! ¡Uff! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado con los bordes! ¡No me suelta el puñetazo! ¡Cuidado con los bordes! ¡Es verdad! ¡Muy bien, gracias por revisar! ¡Sí, te lo he dicho tres veces! Vale, vale, para estar... ...focus... Mira, me encanta la Navidad, por favor, el perro ¿Qué te digo, hijo? ¡Me estás traleando! ¡Me está intentando vacilar! ¿Eres capaz de decirme comidas chinas? ¿Qué más? El pan chino ¿Vale? ¿Qué más? Las guiones ¡Ey, tú, payaso, que me parece que se cubre ahí! ¡Obviously! ¡Ee! 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 Aparte, había pisado lo negro Aparte, es que me he puesto nervioso ¡Chicleta, chicleta, 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 chicleta ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Uy! ¡Me he cagado, eh! ¡Ee! ¡No, eh! ¡Mira, uno de mi banda! ¡Muy! Vale, no se puede... ¡No se podía hacer peor! Ya, lo hicimos muy mal ¡Odiós! Vale, voy para acá Todo el mundo esperando a que pase el obstáculo Nosotros lo esquivamos totalmente perfecto Tenemos al po... ¡Uy! ¿Sabes lo que se me queda en la cabeza? Que no podemos tocar objetos ¡Ostras! Y escribe eso uno de miedo que me dio ¡Ummm! ¡Ay, la sombra! Había sombra ahí, dime que... ¡Oh, Val! Lo acabas de tocar Te lo juro por eso no me Te lo juro Por eso no me he tirado, eh Y más es que yo lo de la sombra, chicos, ya os digo Que vamos a tener unas verdaderas carencias Porque... ¡Mira! ¡Es tu padre al suelo! Oh, estaba tu padre al suelo Dios mío, pensé que me venía detrás todos ¡Vale, vale, vale! Lo malo, muchas sombras veo por aquí Es mejor que vaya yo solo Es mejor... Que vaya yo solo Porque... ¡Dios! ¡Cuánta sombra y cuánta movida! Vamos por aquí, nos vamos por allá No hay sombras ninguna Vale, yo estoy más pendiente de las sombras que de otra cosa Pim, pam, pam, pim Pollo por aquí ¡Pollo por allá! Saltamos por aquí La gente normal y corriente espera Nosotros no esperamos ¡Cuidado que las bolas esas! Tienen una sombra más grande que las bolas de dragón Esquivamos la sombra No hay sombra de aquí, ¿no? Me puedo guardar Que tú, pirata Quédate de mí Vale No me sale nada No me sale, no me sale Uy, muy bien ¡Noooo! Me encantan las finales aquí Pero el problema es que aquí sí que... Madre mía, ¿para dónde estabas viendo, hijo? Aquí sí que... Primero el rodillo, ya tenemos que estar... Lo he saltado Quiero que lo he saltado bien, eh Sí, sí, lo he saltado bien Vale Vamos por aquí Chukiluki por al lado Cuidado con las sombras, todo va Bien Puff, no, no quiero hacer protif No quiero hacer protif porque hay sombras Chukiluki se está columpiando ¿Por qué me sigues? Chukiluki 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 por acá Chukiluki por... Chukiluki Chukiluki Que te estás jugando a la final Chukiluki Chukiii Chukiii Lukiii Chukiii Chukiluki Chukiluki al agua Pollo asado Tras, tris, tras, tracatras Pues yo me enteré después ¿Qué? Viendo el vídeo Que te has tocado más cosas negras Sin yo verlo Chukiluki El próximo reto lo voy a poner yo de colores Voy a poner el color más difícil del mundo Chicos quiero que me pongáis los dos colores más complicados de todo el mundo Como ha dicho aquí la señorita Paula que lleva muy mal las derrotas Así que chicos ya sabéis Os queremos muchísimo Gracias por el apoyo que nos dais siempre Y recordad que el comentario más votado con los dos colores que queráis Serán los siguientes que hagamos en el próximo reto de colores Así que espero vuestro like, vuestro comentario Y nos vemos en la próxima Yuuu Chukiluki 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 ¡Gracias!